El gobierno del presidente Donald Trump anunció una norma que podría reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir legalmente en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como green cards o algunos visados. El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer este lunes una versión de la regla que entrará en vigor a partir de este miércoles y que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país. El gobierno podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una carga pública para la administración, es decir, si depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos y luego cancelar su estatus de inmigración. De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría haber afectado a su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas. Grupos defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir según medios locales. Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal. Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar estas ayudas o arriesgarse a ser considerados carga pública, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal. El gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente. Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o incluso nunca producirse, si la justicia así lo considera.